Carnalito, carnalito, si tu quieres ser uno de los ganadores que les mandamos diamantitos todos los días desde 100 hasta 1000 diamantitos Lo único que tienes que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y sobre todo comentar tu ID en este video Fácil, sencillo y rápido, así que deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comenta tu ID, así te recargamos diamantes Y que pasa que por el caso un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo bastante pero bastante interesante, ok, básicamente chicos, el día de hoy les traigo este tipo de video Ya saben como de que va este tipo de videos chicos, 3, 4, 5 nuevos códigos para Free Fire, no se como le voy a titular a este video Pues bien chicos, el día de hoy les quiero dar una recomendación, el día de hoy les quiero hablar sobre Android Word y los códigos que está saltando esta semana, ok Chiquitines, pues nada, primero que nada, dejen una buena épica cantidad de likes si quieren más videos de este tipo Pero bueno, básicamente chicos, acá en las primeras 3 líneas de la descripción yo les voy a dejar 3 links, ok El primer link los va a dirigir a esta página, la cual se llama Free Fire Código Junio 2020 Y el otro, a otro que se llama Obtener el Pase Elite y demás cosas, pero a nosotros nos importa el primer link, ok El cual se llama Free Fire Código Junio 2020, pues bien, nos va a tirar este apartado En el cual nosotros podríamos ver de que dice, este es un artículo de como saben bien los códigos de Free Fire, tal, 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 tal Y nos da muchísima información de los códigos, ok Acá pueden ver de que de es demasiada información, realmente muy buena información, por cierto Y toda esta información chicos, es verídica y nos habla sobre códigos, ok Pero nosotros en este caso, el día de hoy no queremos básicamente saber información, sino que queremos códigos Pues bien, una vez después de haber leído todo eso, nos vamos al botón que dice Códigos en Vivo Le vamos a dar clic, nos va a elegir a otro apartado, el cual se llama Códigos Actualizados en Vivo Y si nosotros bajamos un poco, pues chapluc, de primera instancia ya nos están dando un código Acá que imagino que cuando ustedes vean este código, la primera persona la va a poder canjear Porque es un código de un solo uso Luego de esto, pues chicos, simplemente nosotros vamos a tener que bajar Y acá pueden ver de que nos va a decir un tiempo estimado dentro de cuánto tiempo salen más códigos Y nos van a dar tres códigos Pues bien, en este momento que están viendo este preciso video Van a faltar nada más y nada menos, unos 5 a 10 minutos a que se actualice esto Y a que salgan 3 o 4 nuevos códigos nuevos Así que realmente chicos, eso está bastante pero bastante genial Eso está bastante pero bastante bueno Y sobre todo son códigos los cuales son totalmente funcionales Pero imaginemos de que, Willy, es que a mí no me funcionó No sé, acá pueden ver de que les están dejando otro código O pues me dicen, no, pues Willy, no me funcionó, básicamente Pues bien, no hay ningún problema Nosotros lo único que tenemos que hacer es simplemente buscar esta lupita o este cuadrito Pues en este caso ustedes buscan la lupita Y van a poner acá la palabra Free Fire, ¿ok? Simplemente la van a buscar, la palabra Y luego van a bajar un poquito Y acá pueden ver de que acá nos dan demasiados apartados Donde hay demasiada información, ¿ok? Pueden ver que hice el primero Free Fire Códigos Junio 2020 Los regalos permanentes de Garena Free Fire ya salieron para todo el público En este apartado va a haber un código Así que vayan a este apartado también Luego de esto, acá de qué forma puedo canjear los códigos Bastante importante porque muchísima gente no sabe cómo canjear códigos Las mejores opciones, si ustedes quieren cambiar de teléfono Pues una de las mejores opciones Cómo tener un mejor PIN en Free Fire Muy buena la noticia Free Fire Junio, muy buena también Nuevo método de cómo conseguir diamantes Y realmente chicos, una infinidad de noticias Pueden ver que hay tres apartados de Free Fire Noticias realmente importantes Y sobre todo, muchísimos, pero muchísimos códigos Así que realmente chicos, yo los invito a que todos ustedes vayan a esta página Ya saben, buscan esta lupita acá Acá pueden escribir Free Fire O si no, simplemente buscan esta Y listo, ya pueden buscar y van a obtener muchísimos códigos Así que realmente chiquitines, esto sería toda la información Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye